Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más Bueno, este es un tipo vlog de mi cumpleaños Y bueno, nada más les quiero mostrar cómo me arreglo el día de mi cumpleaños No estaré haciendo nada, nada más como que voy a decorar y pues nada más la familia y eso es todo No estaré haciendo nada como fiesta o salir a algún lugar, nada de eso Pero pues aún así pensé que sería un bonito recuerdo pues grabar todo lo que hago antes de mi cumpleaños Y pues sí, me iba a ir a bañar ahorita literalmente y ando hasta en bata por eso Pero se me olvidó que me quería echar como cositas en la cara y todo para que pues mañana mi cara esté radiante Bueno, esta es una noche antes por cierto y lo primero que voy a hacer es hacerme un tipo de mascarilla para mi nariz Porque tengo como puntitos negros en la nariz y pues como que no Y bueno, lo primero que voy a hacer es voy a echar azúcar y rinzo en un platito obviamente ¿Dónde está el rinzo? Aquí está Mezclamos estos dos Se me metió los dedos Le echo agua, ¿cierto mamá? O sea, lo hago cuando ya está dentro del baño Ok, eso mi mamá dice que Puedes echarle miel, como miel, es para que te quites así ¿Y si le echo miel de pancakes? ¿Sí? ¿Le echo miel de pancakes? No hombre, voy a echarle un poquito de jabón en líquido de bañarse Ok Ok, bueno, esto lo voy a mezclar y ya cuando me vaya a bañar lo voy a usar Que no encuentro lo que ando buscando Ok, vean chicos, estas uñas me las voy a poner O sea, no me las quise mandar a hacer en el salón Nada más voy a poner estas que me parecieron muy bonitas Nunca me he puesto así y me pareció súper curioso Así que vamos a ver qué tal nos va con estas uñas Me las voy a poner mañana El mero día Mi mamá dice que me las ponga hoy Pero no sé, yo siento que mañana es mejor No sé, la verdad Bueno, es que no encuentro lo que quiero No sé dónde lo puse No sé Ok, so como vieron No encontré la mascarilla que andaba buscando Entonces Voy a hacerme una de avena Es avena con miel ¿Y eso es todo más? Un poquito de leche Y un poquitico de leche Super bien chicos Les voy a mostrar la decoración Que compré Como dije, no es mucha Y bueno, vean Nada más compré, nada más para fotos Ya Y bueno, vean Hasta mi cama va con esto Y bueno, muy pronto vendrá un room tour Que ya el cuarto está renovado Así que muy pronto Espérenlo Y bueno, esta es la cosita Que es para ponerlo así Y pues Ajá Y esto Que es prácticamente bolitas Así como se ven acá O sea, en vez de cortina Pensé que esto sería muchísimo mejor Y pues la verdad que sí Vean, todos rosaditos Que amo el rosa Vean, hasta mi tablet tiene cosita rosa Y bueno Estas son las vejigas Y esto es todo Ok, estas son las vejigas Como pueden ver Tratamos de que luciera esto Con esto No había exactamente el mismo color Así que Hicimos lo que pudimos Y blancas Así que sí Y pues todavía falta Una que otra decoración Que mañana la estaré recibiendo Así que Bueno Ya me lo probé a echar Como pueden ver Y no No, literalmente no No pude echármelo Me empezó a quemar la cara Súper feo Me empezó a arder la cara mucho Normalmente Me lo he echado antes Y no sé qué pasó ahora Pero no me lo voy a poder echar Entonces Se cancela la mascarilla Nada más me voy a lavar La naricita con rinzo Y eso es todo Porque no quiero que se me dañe la cara Imagínense que me queme toda la cara Y como que No, no, no Y bueno Me voy a bañar Ahora sí ya Así que Pero como ustedes No me van a bañar Bueno Ya salí del baño Y Sí Este Y me bañé ahorita de una vez Para hacerme el cabello Y este Ya mañana nada más me lavo el cuerpo Y lo que me voy a hacer es colocho Yo sé que ya soy colocha Pero Me lo voy a exagerar Un poquito más Buenos días chicas Hoy sí Es mi cumpleaños Y Estoy desayunando Una pupusa Acá está Y Algo que no les grabé anoche Es que vean Me hice trencitas Acá están Para Eh ¿Cómo les digo? Para que el pelo me quede colocho Ya mero me voy a Ir a depilar Porque no me he depilado todavía Eh No iba a ser anoche Pero Como que no 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 sé qué pasó Y bueno Voy a desayunar Y después que desayuné Creo que voy a poner las uñas primero Y regreso con ustedes Muy bien Y lo que voy a hacer ahorita Es como No sé si les dije Pero Voy a ocupar esto Como mesa Mi marquesa He visto que las ocupan así Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a quitar todo Solo voy a usar esta parte Entonces necesito quitar todo Lo de la parte de aquí Y esto es lo que estoy haciendo Prácticamente Sí Voy a poner Paso Ante trabajo Pero Pues Bueno Ah Algunas cosas de estas Las voy a ocupar Entonces nada más las pongo acá Por ejemplo Mi pestañol y todo Eso Ok El rubor Ah Voy a echarle otro rubor Entonces Eso lo voy a echar Uy Está bastante sucio Ok Según lo que sé Esto nada más se levanta Ay es cierto Ok Entonces lo que me toca hacer Es quitar todo esto también Porque Como pueden ver Esto nada más lo tengo que levantar Y ya Ok Entonces Voy a quitar esto también Ok Ya desocupé Todo esto Y pues solo dejé el maquillaje Que me voy a echar Y bueno vean Este maquillaje me encanta Así que Es muy bueno Vayan a ver el video anterior Y si quieren comprar de este Igual Pueden usar mi código de descuento Que es Carla Y bueno Estas son mis uñas Veanlas ahí Son azules De fe y todo rosa Pero siento que haría una combinación Bastante bonita Nunca me he puesto uñas así Nunca en la vida Entonces vamos a ver Qué tal nos va Trae su pegamento Vean que yo Me iba a echar Crazy glue Para que se me pegaran para siempre Pero no sé Y vean No sé si me van a quebrar mis uñas O sea Tengo grande Estas Y no quiero que se me quiebre Pero bueno Vamos a ver Bueno chicos Aquí están las uñas Y la verdad Nunca pensé que me iban a quedar así de lindas Y sí Me dejé las mías por debajo Porque la verdad No me las quiero quitar Es la primera vez Que las tengo así de grandes Entonces No quiero Que se vaya eso Y bueno De todas estas uñas Me pongo a pensar yo Que se van a caer rápido Que no van a dilatar mucho Entonces Está bien Y pues lo que voy a hacer Rita Es muy Depilar Hoy sí me siento bien Bueno chicos Ya me depilé No les mostré Pero andaban las cejas Bastante grandes Me depiló con esto Y crema Y pues así quedaron Y pues ahorita Me voy a maquillar Bueno chicos Ya venimos a traer el pastel Y la verdad Estoy enamorada O sea Damn Bueno Como decía Estoy re enamorada Vean Que belleza de pastel O sea Dicen que la perfección no existe Pero vean Es hermoso Me encanta O sea Ni me lo quiero comer Y vean Ahí tenemos unos globos Y acá unos Como se llaman Unos chiles Y pues sí Vean Yo ni me he listado Ya son la Una Y veinte Yo ando en pijama Y en bata todavía Y ni me he maquillado Ni nada No me pude hacer el maquillaje Me tocó despintarme Y Uy Estaba muy feo Pero bueno Bueno Ya está la decoración Vean Que bonito Se ve este pastel aquí O sea Le da una vista Súper Aunque no tenga Mucha decoración Puesta Y así es como quedó La mesa Iba a poner los globos En la pared Pero la verdad No se pudo Pero bueno Y pues la verdad Me gustó como quedó Se ve simple Pero como bonito Y ahí está la comida Este es pollo Pollo ¿Qué es mami? Pues mami dice Que es pollo parmesano Y estos son chiles Es una comida Como guatemalteca Son chiles rellenos Y pues la verdad Son súper ricos La verdad Me encantan Y Eso es todo Y pues obviamente El arroz No puede faltar En una comida Y pues lo más aquí Más saludable O algo así Es la ensalada Y pues Es una ensalada De tomate Lechuga Obviamente De aguacate Y eso Bueno chicos Voy a abrir Un regalo O sea Voy a tomar Un sneak peek De qué es Así que Vamos a ver Acá está este Y está este otro Y este Quiero hacer un sneak peek O sea Siento que es Una Barbie O una muñeca Pero 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 no sé Vamos a ver No sé la verdad Dani Porque una Barbie Para mi colección Pero no No sé Es que No puedo ver nada Y este Vamos a ver Este Oye ¿Por qué lo Ok chicos Se me olvidó Mostrar El regalo Si lo abrí Ese Mismo día Pero se me olvidó Mostrarlo Entonces Acá está el edit Y bueno Era un kit De uñas Y me probé A hacer las uñas Y sí Me salieron Bastante feas Pero No vamos a hablar De eso El kit De uñas Traía Todo esto Lo puse Todo junto Estaba Super cool Todo lo que ven acá Me encanta El olor De trillito Traía hasta esto Para cortar Las uñas Yo no lo he empezado Ustedes saben Que yo ya había Hecho Uno Este El Mi kit De uñas Este Ocupé Y vean Traía Esto Lo voy a sacar A poquito Uy Cancho Anoche No limpi Bueno Traía estos brillitos Que están bastante lindos Traía esto Traía el monómero Que el monómero Está bastante pequeño Tenía estos gels Que no sé Qué son La verdad No traen instrucciones El pegamento Esta uña No sé ni qué me dice Este pegamento No lo traía Este Yo lo puse ahí Era mío Traía esto Que no sé Para qué es Y traía Este dedito Uy Que Ok Eso Eso traía Y traía Esto Que para echar El monómero Y traía Dos cajas De uña Traía Estas Y traía Transparentes Vean Vean Esta uña Yo la hice Ese dedito Ayer O sea Me salió Bastante bien La verdad Me gusta Y trae Esto Que es la base Y pues Voy a poner después Y todo Así que Eso era lo que traía Y ahora No entra Que genial Wow Y eso Y me regalaron También Este aro De luz Que Este ya lo había Uy Wow Ya lo había abierto Antes Y Me regalaron Esto Es un Cosa de Un kit de perfumes Algo así Que yo ni sé Huele súper rico Está muy bonito Y me gusta Porque va con Mi decoración Que tengo por acá Y Me regalaron Dinero Para comprarme Uno de estos Otro de esos Porque necesito Otro para Poner así No sé Dónde lo voy a poner Honestamente Lo quería poner Por acá Sí Ya sé Tengo un desmadre Aquí Pero No sé Y Hola Tengo un desmadre Bueno Ya Disculpe Mi mamá está hablando Pero ya Terminó la Mini fiesta Y pues Ahorita Lo que voy a poner A hacer es Slime Como con pleiro Que nunca había probado Hacer eso Y pues Tengo la duda Con cierta cantidad De años Todavía hago pleiro Ok So Acá tengo El Y Luego Tenemos Esto Que esto Es para esto Pensé que iba a hacer Más cosa Pero vean Está como Súper aguadito Entonces está perfecto Para el slime Y acá tengo el agua Vean Este es el que había hecho Que lo subí a mi historia De Instagram Pero Bueno Y Mami ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hola chicos, buenos días o buenas tardes, porque ya es tarde. Y bueno, ya se acabó mi cumpleaños, ya tengo la edad que tengo. Así que ya pues me despido. Espero les haya gustado este mini vlog. No grabé mucho, así que discúlpenme la verdad. Y pues sí, espero les haya gustado, creo. Y adiós. Bye.